Como es costumbre, cientos de salvadoreños abarrotaron las playas de El Salvador durante las fiestas agostinas en honor al divino Salvador del mundo. La playa El Mahagual ha sido una de las más visitadas por los salvadoreños. Ahí se pueden encontrar platos de comida desde 3 dólares en adelante. Tenemos variedad de un menú bastante extenso y el plato más económico que tenemos es de 3 dólares. Un pescado que lleva ensalada, tortillas fritas, arroz y va bien servido. Y de ahí le tenemos de especialidad como la mariscada, pescado relleno, la agosta rellena, la especialidad de cada chacarrón. Según los comerciantes, durante esta época vacacional, la afluencia de visitantes ha sido mucha y sus ventas han incrementado. La playa El Mahagual cuenta con su propio dispositivo de seguridad y rescate, la cual ha sido contratada por los mismos comerciantes de la playa. Primero hasta este día, que ahora ha sido la influencia más fuerte que hemos tenido, Benito Dios. La playa está súper linda, tenemos bastantes visitantes. Es más, tenemos mucha protección en la playa. Tenemos como comunidad de la playa El Mahagual, tenemos guardavidas que se pagan por la playa El Mahagual. Este es un informe de la prensagrafica.com